No, tienes que ser mentirme. Nick está ahí, señor. ¿Y? Y soy una buena persona. No haría eso estaría cerca de un amigo. Bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las caricaturas que no debes ver frente a los niños. ¿Y, papá? No puedes matar la estructura de la fuerza de la supremacía. ¿Qué? ¡Oh, sí, lo puedo! ¡No, no! Para esta lista veremos algunos programas de televisión animados que definitivamente no son aptos para niños. ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas para adultos? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Ricky y Morty Aunque la comedia de ciencia ficción no sea tan conocida como Los Simpson o Family Guy, es probable que hayas oído hablar de Ricky y Morty. ¡Tienes que establecer las reglas! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡As si! ¡Y absolutamente positivamente no se conecta! ¡Estamos aquí para smash Max's ass! ¡Cuánta contra calidad! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! La serie Adult Swim ha sido extremadamente rentable para su cadena, con un montón de juguetes, juegos y camisetas producidos con sus personajes. McDonald's incluso realizó una promoción de salsa Szechuan con la temática de Ricky y Morty, que fue tan popular que provocó filas inmanejables y escasez del producto revivido. ¡Szechuan sauce! ¡Szechuan sauce! Por desgracia para los niños que puedan estar interesados en la serie, esta pieza central de la cultura pop moderna solo está destinada al público adulto. La serie contiene abundantes cantidades de violencia exagerada, lenguaje fuerte, contenido maduro y frecuentes representaciones de sus personajes consumiendo sustancias y bebiendo alcohol. Número 9. Happy Tree Friends. Los animales protagonistas de Happy Tree Friends pueden parecer tiernos y adorables, pero el contenido de la serie es todo lo contrario. El impactante programa web con una serie de televisión de corta duración utiliza un estilo que recuerda a las caricaturas para niños con el fin de subvertir las expectativas, con episodios que a menudo comienzan mostrando a sus personajes en situaciones normales y cotidianas antes de que los acontecimientos imprevistos conduzcan a la violencia extrema. La sangrienta barbaria a menudo se muestra sin consecuencias para su elenco de personajes, y los nuevos episodios casi siempre muestran a los personajes, una vez muertos, volviendo a estar bien. Se dice que el estilo engañoso de Happy Tree Friends incluso engañó al algoritmo de YouTube Kids, que mostró brevemente episodios de la serie como 4Kids en 2020, para horror de los padres de todo el mundo. Número 8. Aqua Teen Hunger Force. Para alguien que no esté familiarizado con la serie, el título Aqua Teen Hunger Force puede evocar imágenes de una serie de aventuras al estilo del Capitán Planeta. Esto no es lo que es Aqua Teen. En cambio, esta serie de Adult Swim retrata las surrealistas travesuras de tres artículos de comida rápida antropomorfizados llamados Master Shake, Frylock y Meatwatt, que a menudo se meten en problemas con su malhumorado vecino humano, Carl. Como todas las series de Adult Swim, este programa está dirigido a adultos, y su contenido se vuelve considerablemente más gráfico e inapropiado después de su cuarta temporada. En la serie, los personajes hacen cosas como someterse a una dudosa cirugía plástica, conducir borrachos y crear una criatura con condones usados con afición al crimen. Número 7. The Boondocks. Basada en el polémico cómic del mismo nombre, The Boondocks se centra en una familia negra que vive en un suburbio blanco. La serie es más conocida por sus mordaces comentarios culturales y políticos, que han provocado la reacción de los medios de comunicación y de los espectadores. Además de sus puntos de vista a menudo polémicos, la comedia también ha recibido críticas por su uso casual de insultos racistas y homófobos que se dicen a lo largo de sus cuatro temporadas. Por estas razones y por el uso de violencia y desnudez gráfica de la serie, The Boondocks es una serie estrictamente para adultos, inapropiada para niños, a pesar de sus jóvenes protagonistas y su atractivo estilo inspirado en el anime. Número 6. Big Mouth. Netflix alberga un sinfín de caricaturas infantiles como Centerworld, Hilda y She-Ra, y las princesas del poder. Big Mouth no es uno de ellos. Este programa de animación para jóvenes está protagonizado por personajes pre-adolescentes y adolescentes que se enfrentan a las realidades de la pubertad mientras intentan pasar la escuela, pero no deja de ser una caricatura que es innegablemente para adultos. A diferencia de programas como Asked All by Ginger, que tratan el tema de la madurez de una manera apropiada para los niños, Big Mouth muestra los aspectos más tabú de la madurez, como el deseo sexual, la visualización de videos de adultos en internet y la presión para probar las drogas y el alcohol. Aunque en última instancia es inapropiada para la edad de sus protagonistas, Big Mouth ha sido alabada por la crítica adulta por su honesta representación de la infancia, siendo calificada de burda pero totalmente empática. Número 5. Smiling Friends. Y si existiera un grupo de caridad que busque mejorar la vida de sus clientes y hacerlo sonreír, esta es la idea de Smiling Friends, tanto el programa como la empresa en el mundo. Por desgracia, los empleados de Smiling Friends, Charlie y Pimp, se encuentran a menudo con algo más de lo que esperaban cuando visitan a los clientes. Es el primer episodio de la serie. La pareja es llamada para ayudar al hijo adulto de una mujer, solo para descubrir que mantiene una pistola en su cabeza todo el tiempo. En otros episodios ayudan a una celebridad tóxica, resuelven un asesinato y van a… Basta con decir que ninguna de las aventuras de estos sonrientes amigos es apropiada para los niños, y es mejor ver esta caricatura sin ellos. Número 4. Maura Laurel. Con un joven protagonista y un estilo de stop motion que recuerda a Davy y Goliath, no culparíamos a los padres si al principio pensaron que Maura Laurel era un programa infantil. En realidad, esta serie satírica trataba con frecuencia temas muy adultos, como el consumo de sustancias y los malos tratos. Emitida en Adult Swim, Maura Laurel ponía a la cultura WASP de hoy en día bajo el microscopio, revelando las consecuencias de una sociedad fundamentalista estricta y cerrada a través de situaciones tanto emotivas como de humor negro. Incluso la cadena para adultos en la que se emitió la serie tuvo problemas con algunos de sus controvertidos contenidos, ya que tres episodios de su primera temporada fueron retenidos brevemente porque el departamento de normas y prácticas los consideró demasiado oscuros. Número 3. BBC Butthead. En 1996, el crítico de cine Roger Ebert dijo que estudiar BBC Butthead es aprender sobre una cultura de narcisismo, gratificación instantánea y zombi adolescente. En pocas palabras, los protagonistas son adolescentes flojos, obsesionados con el consumo de medios de comunicación para adultos y con la violencia, a menudo a costa de los demás. En este mundo, las explosiones, el fuego y la destrucción son simplemente geniales, una representación que sería muy criticada después de que la serie fuera culpada de crímenes de imitación. Aunque muchas de estas afirmaciones fueron desmentidas, el programa fue trasladado a una franja horaria más tardía y se advirtió del peligro de mostrar la serie a audiencias impresionantes. Número 2. Invincible. Los superhéroes ya no son solo para los niños, y no lo han sido desde hace tiempo. Aún así, hay que decir que Invincible definitivamente no es una caricatura para niños. La serie de Amazon, basada en el cómic del mismo nombre, sigue la vida de Mark Grayson, un adolescente con un padre superhéroe que empieza a desarrollar sus propios poderes. Los dos luchan juntos en sangrientas batallas que no son solo para los débiles de corazón, con algunas secuencias más comparables en contenido a las películas de terror que a otras películas o series de superhéroes. Esta violencia sangrienta es incluso más intensa que el material fuente de la serie, que ya es gráfico, y los temas que se exploran en la serie son igualmente oscuros y maduros. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Robot Chicken. Este programa de comedia de sketches se especializa en parodias adultas de series y películas populares. Mr. Pickles. El señor Pickles puede parecer un cachorro inocente, pero este perro es un asesino satánico en secreto. Love, Death and Robots. Una antología de animación madura que se centra en, como sugiere su título, El amor, la muerte y los robots. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. South Park. El tema musical de South Park puede adormecer a los espectadores primerizos con una falsa sensación de seguridad, pintando una imagen de un pueblo agradable con caras amables por todas partes, y gente que grita, ¡Hola vecino! Pero esta ilusión de normalidad se rompe cuando uno de los niños en edad primaria se enfrenta a la cámara y murmura sus inapropiados deseos. El humor burdo y chocante continúa en los episodios, con los jóvenes personajes del programa diciendo todas las groserías imaginables mientras practican la violencia extrema y consumen diversas sustancias. Es seguro decir que todo lo que no querrías que un niño viera o repitiera está representado en esta larga serie. La única gracia salvadora es el estilo rudimentario del show, que puede suavizar el golpe de algunas de sus escenas más gráficas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.